No, 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 gracias. Recuerde que tengo trabajo que hacer toda la noche. De verdad. Buena suerte. Buenas noches. Bueno, que todo sea por mis hijitos. A velar por la seguridad. Buenas noches. González. Cinco minutos más. González, despierta. Ya acabó tu guardia. Gracias, gracias. Gracias, compañero. Gracias. Chau, 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 chau. ¿Por qué se demora tanto? ¿Quién está adentro? Mi mamá. ¡Ya, córtala, ya! Reina, ¿podrías apurarte, por favor? ¿Qué pasa, Fingy? ¿Qué pasa? Que te estás demorando una eternidad. Así es, pues, cuando uno está embarazada. Bueno, entonces, múdate al baño. Cállate la boca y cansa, novios. No abuses de tu estado, reina. ¿Yo tengo la culpa de estar embarazada? Ah, ya entiendo. Es la envidia que les corró, ¿y no? Como no tienen un perro, ¿quién les ladré? ¡Ay, busquen su marido, chicas! Solo tengo 20 minutos para bañarme, tomar mi desayuno y regresar a la oficina. Ese es mi marido que se les gloma por su verdadera y única familia. ¿Ya viste, Charito? Lo que perdiste por fin, jidaza. Cuidado, 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 cuidado. Ya me vas a caminar tan rápido. Despacio, despacio, despacio. Despacito. Yo voy por acá, por la silla. Hola, bonito. Sí, sí, sí. Y compadre, por favor, por favor. Eso, eso, eso. Eso, 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 eso. Ay, hijita, prepárame un pancito con tres jamonadas. No, mejor cuatro. Me estoy comiendo por dos. Lucho, por favor, prepárame mi leche con cocoa. Pero tibiecita, no se vayan a quemar los mellizos por el cordón umbilical. Pero es que no tengo mucho tiempo, rey. Prepárame mi leche, ¿quieres? Gracias. Uy, esto de estar embarazada es agotadora. Pero igual me siento llena de energía, rozagante, como si tuviera 20 años. A este paso voy a ser como la menorcita de la casa. Voy a tener que llamarla señora Charo. Uy, Charito, no me dejo, ¿ah? Todo bien, Pepe, todo bien. No, si la Charito está vigente. ¿No se acaba de agarrar al Manolo? Cuando ustedes se callan no voy a cumplir la promesa de no atenderlos nunca más. Sí, 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 ya dejen de molestar a la fingidaza también, ¿ah? Si se achapó a un narizón, déjenla, déjenla. Toda mujer tiene derecho a su desahogo. Más cuando sí está sola. ¡Oye, ya basta! ¿Qué pasó? ¿Te sentiste aludida? Es una bromita de desayuno nomás. Espero que no te hayas molestado, ¿no? No, no, para nada. Hay cosas que me molestan más, reina. Sí, me imagino. Como el fracaso matrimonial de tu hija. Claro, todo el mundo pensó que se abrochó con los maldines y ahora cuando se divorcien no le van a dejar ni un centavo. Mi hija no se va a divorciar. Te apuesto que sí se divorcia. Ya, un almuerzo familiar, incluido pesuñentos, la que pierde cocina. No voy a apostar sobre la felicidad de mi hija. Ya, sabía, ya, sin apuesto, sin apuesto. ¡Lucho, mi leche! Ya voy, Renita, ya voy, ya voy. Permiso, Charo. Cuidado. Permiso, permiso. Ahí está, Renita, cuidado que... Está caliente, te he dicho tibia. Se van a quemar los mellizos. ¡Arrena, basta, por favor! ¡Déjate de tonterías! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Estaba asustando a mis bebés, oye. ¿Qué tienes? ¿Estás envidiosita? ¿Yo envidiosa? ¿De quién? De mí. ¿Y por qué? Ajá. Por todo lo que me está pasando. Los mellizos. El embarazo. Tú no estás embarazada, reina. ¡Estás menopáusica! ¿Cómo te atreves a decirme eso? Porque es verdad, reina, ya me cansaste. Deja de manipular a la familia con el cuento de un embarazo. ¡Tú no estás esperando un hijo! ¡Tú estás menopáusica! A ver, ¿quién es la fingirás ahora? Lucho. Lucho, me duele si pierdo mis bebés. Es culpa de tu ex. Claro, miente primero con el cuento del embarazo y ahora seguro va a inventar un falso aborto. Charo, ¿por qué dices eso? Si no estás segura de lo que dices, será mejor que te ca... ¡Estoy segura, Lucho! Escuché claramente cuando Shirley y reina hablaban de un embarazo falso. Lucho, no. ¿A quién le vas a creer, Lucho? ¿A tu mujer o a tu ex? Charo, Charo, lo que estás diciendo es muy grave. ¿Y si escuchaste mal, Charo? No, escuché mal, Teresa. Está fingiendo. ¿No se dan cuenta? No, ¿a quién le creen, Lucho? Charo, Charo, yo no puedo creer lo que dices. Reina sería incapaz de hacerme algo así. Por favor, deja de hacerle daño, ¿sí? Lucho, ¿qué voy a ganar yo con esto? ¿Por qué voy a mentir? Date cuenta, por favor, si te abro los ojos es porque estoy harta de tanta mentira. Yo ya no sé qué creer. No me parece que una persona pueda llegar a tanto para manipular a su familia. Pero... Pero Charito nunca ha sido una mentirosa. Yo no entiendo nada, compadre. Acá hay un misterio por resolver, compadre. Lo que pasa es que esta mujer es una amargada. Está sola y es una amargada, infeliz y me tiene envidia. Charo, pídele disculpas a Reina. Yo no tengo por qué disculparme con alguien que está mintiendo. Lucho por Dios. ¡Abre los ojos! A ver, a ver, a ver. Esto lo vamos a resolver bien fácil. Si Reina está embarazada, se tiene que haber hecho alguna prueba de embarazo, ¿no? Sí, sí, sí. Papelito manda, sí, sí. Mi mamá fue al doctor. Y todos vimos la ecografía. Pero no estaba claro, hermano. A ver, a ver, si estás embarazada, ¿por qué no muestras tu prueba de embarazo? Acabemos con esta confusión. Reina, trae las pruebas de embarazo. ¿Las pruebas? No las tengo, las perdí. ¡Ah, qué conveniente! ¿Por qué se perdieron? En el taxi se perdieron. ¡Punto para Charo! ¿Acaso yo necesito un papel para que mi marido me crea? ¿Tuviste la ecografía? ¿Dónde está? También se perdieron. ¡Puto! Reina, Reina, yo te creo. Pero es mejor para todos que aclaremos esto, ¿sí? Tengo una idea. Voy a la farmacia y compro un test de embarazo. Ahorita mismo. Muy buena idea, Jere, muy buena idea. ¡Yo no me voy a hacer ningún test! El que no la debe, no la teme. Es obvio que la teme. Pero, Reina, ¿por qué no quieres hacerte una prueba para que todos te crean? ¿Por qué no? Entonces llamemos al doctor que la vio. Ahí está. Sí, 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 dame su número. Voy a hablar con él. ¡No! ¡Puto! Reina, de alguna manera tienes que probar que estás embarazada para demostrar que Charo está equivocada. Reina, mírame. Reina. No me digas que me mentiste. Reina. Sí, sí, Lucho, te mentí. No estoy embarazada, yo quería estarlo. Os hago toda ilusión, pero no. Y no lo voy a estar porque estoy menopáutica. Estará contenta, ¿no? ¿Ah? Te felicito. Me destruiste frente a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo siento, Lucho. Sé que no era la manera, pero tenía que ser. Tú hiciste lo correcto, Charo. Quien dice la verdad no miente. No entiendo por qué mi mamá nos mintió con algo así. ¿Cuándo pensaba hacernos la verdad? Esta vez tu mamá llegó demasiado lejos, Johnny. Disculpa, Lucho. Hubiera preferido no escuchar nada, pero lo escuché. Decidí quedarme callada, pero tu mujer está insoportable y me obligó a decir la verdad. ¿Cómo no va a estar insoportable si se está con la menopausia, pues? Eso es peor que estar embarazada. Aprovecho, Lucho, la que te espera. Hermano, tranquilo. Nosotros te comprendemos, pero aquí no podemos entender a esa reina. Bien feo lo que te hizo, ¿no? Tengo que hablar con ella. Pobre Luchito. Esa mujer es su peor castigo. La conozco desde hace tiempo, pero no pensé que podía comportarse de esa forma. ¿Qué? ¿Ya te enteraste de lo que hizo reina? ¿Quién está hablando de reina? ¿Entonces de quién? De Francesca Maldini. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No.